Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. ¿Sabías que el gluten, la proteína que contiene el pan te puede dejar ciego? Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo. Quiero hablarte de las manifestaciones que tiene la intolerancia al gluten. Hay, en la práctica que nosotros tenemos en NaturalSlim, por lo menos en Puerto Rico, pues se visitan como 2000 personas semanalmente, hay 4 sucursales, van como 500 personas por sucursal semanalmente y vemos 2000 personas a la semana o un poquito más, ¿no? También tenemos un NaturalSlim en el DF en México y próximamente vamos a estar abriendo uno en Coahuila, ¿no? En el norte de México, ¿no? Y en estos NaturalSlim pues nosotros vemos muchas personas que tienen problemas de metabolismo porque lo que nosotros nos dedicamos es a restaurar el metabolismo. Lo que nosotros hacemos en NaturalSlim, lo que yo trato de hacer con el libro El Poder del Metabolismo es restaurar el metabolismo. Restaurar es traerlo a su estado original porque nadie nació ni gordo, ni enfermo, ni con problemas de metabolismo, ¿no? O sea, lo usual es que uno nace bien, pero algo pasa en el camino o deja de pasar y entonces uno termina teniendo un metabolismo lento, lentísimo, parado y la persona tiene problemas. El metabolismo, ¿verdad? Nosotros lo trabajamos desde la perspectiva de tratar de ayudar a una persona a entender cuáles son las acciones que esa persona está haciendo que realmente están contribuyendo a que el metabolismo se ponga lento y enseñarles que cosas puede hacer para que ese metabolismo se ponga más eficiente. Entonces una de las cosas que hemos visto en la práctica de los NaturalSlim que ya llevan más de 15 años y ya han pasado más de 50 mil personas, después de 50 mil personas usted o aprende o aprende, ¿no? Es que hay una gran cantidad de la población que es intolerante al gluten. Voy a la pizarra un momentito para explicarlo. El gluten es una proteína que contiene el pan, el trigo. Hay varios granos que contienen gluten, pero principalmente es el trigo, ¿no? La avena tiene gluten. Hay otros granos como el barley, que es la cebada, que tiene gluten, pero el que más se usa donde quiera, que está donde quiera, es el trigo. El trigo está donde quiera porque todo es empanado, le echan trigo, harina de trigo a las cremitas, a las sopas, a los aderezos. Casi, casi si usted busca casi en todas las etiquetas va a encontrar gran cantidad de ellas que tienen trigo, de una forma o de otra, ¿no? El grano que más se vende en todo el planeta, de todos los granos el que más se vende es el maíz y justo detrás va el trigo. Entonces, el trigo, ¿verdad?, que de por sí es como una hierba salvaje, lo que pasa es que fue domesticada, pero es un tipo de hierba. Si usted ve un campo de trigo va a ver que son unas cosas así largas, ¿no?, que tienen como una semillita, ¿no?, y ese es el trigo, ¿no?, eso es lo que uno se come, ¿no?, pero es familia de la hierba. El trigo como tal, que es con lo que se hace el pan y la pizza y todas esas cosas que nos gustan mucho y las tortas o bizcochos como decimos aquí en Puerto Rico, los sándwiches, todo eso, el trigo tiene como una proteína que se llama gluten. Esa proteína es entre el 1 al 2% del total del trigo es esa proteína. El resto es, pues, puro carbohidrato, ¿no?, pero esa proteína que se llama gluten, mi experiencia ha sido en los NaturalSlim que aproximadamente como el 40% de la población es intolerante al gluten y hay un 60% que aparentemente si la pueden comer y no tienen problema. Yo, Frank Suárez, caí dentro de este grupo, del grupo de si como gluten, mi cuerpo se pone mal. Yo me hincho, la mente me falla, me falla la memoria, no me cierra la ropa, las células como que se hinchan, como que retienen líquido. O sea, yo evito el gluten como el diablo a la cruz. Así que básicamente yo no puedo tener gluten y lo evito. ¿Qué pasa?, cuando nos llega una persona que tiene intolerancia al gluten, muchas veces la persona que tiene intolerancia al gluten lo que pasa es que está gordo, tiene problemas con la diabetes, la diabetes es descontrolada, tiene metabolismo bien lento pero no sabe que le está causando eso y muchas veces cuando escarbamos, cuando miramos, si usted ve el libro aquí El Poder del Metabolismo va a ver que hay un capítulo que se llama Las Intolerancias del Cuerpo y le estoy explicando el gluten, pero aquí no le digo ni una décima parte de lo que le puedo decir del gluten, porque el gluten es de las sustancias, cuando usted es intolerante al gluten es de las sustancias más destructivas que usted pueda poner en su cuerpo. Es un verdadero veneno. La razón por la cual el gluten hace tanto daño o puede hacer tanto daño para las personas que son más intolerantes es que el gluten lo que más afecta, lo que más afecta es el sistema nervioso. Es una proteína que el cuerpo la trata, para nosotros los que somos intolerantes a ella la trata como una bacteria, la trata como un parásito, la trata como un enemigo. Entonces cuando usted tiene un cuerpo y dentro de ese cuerpo usted mete una partícula de gluten, de algo que se comió, el sistema inmune la ataca, pero la ataca dentro de su cuerpo. El ataque es tan fiero para destruir esa partícula de gluten que no solamente destruye el gluten, lo destruye todo lo que hay alrededor. Quiere eso decir que es algo así como tratar de salvar al cuerpo matando al gluten, pero en el proceso destruyendo el cuerpo y básicamente eso es lo que pasa. Lo que más sufre es el sistema nervioso, los nervios. Cuando el cuerpo se siente que hay algo dentro que le está haciendo daño, que está causando toda una reacción inmune, pues el cuerpo entra y se dispara el sistema simpático. El sistema simpático es el sistema de defensa que es el que nosotros llamamos sistema nervioso excitado, ¿no? Ese sistema nervioso excitado que está hecho para pelear o para correr empieza a enviar impulsos de emergencia y de peligro a través de todo el sistema nervioso. Una de las cosas que hace el gluten, ¿verdad?, es que básicamente causa que el cuerpo esté en sobreexcitación, sobreexcitación y los nervios empiezan a agotarse. Empieza a agotarse porque hay demasiados impulsos eléctricos del cuerpo saliendo como una condición de peligro. Es como si usted ve que estamos todos en peligro pero usted se va a poner bien nervioso, así se pone el cuerpo, se pone ansioso. Se pone ansioso porque tiene un ataque de algunas partículas que no le pertenece, que no la quiere y todo el sistema inmune lo está atacando y todo el sistema nervioso está en un desajuste total. Por ejemplo, cuando una persona que es intolerante al gluten come gluten o come pan o harina, trigo, algo que contenga gluten, se forma todo eso pero usted puede ver a la persona por fuera. Usted lo ve y está tranquilo porque el problema está por dentro. Allá dentro que hay cientos de millones de células está toda esa guerra pasando que incluye el sistema nervioso. Hay un estudio científico, acabo de ver de hecho 7 estudios, pero hay uno en específico que demuestra que cuando hay una intolerancia al gluten lo que se afecta principalmente es el sistema nervioso. Entonces hay personas por ejemplo que debido a que no pueden dejar de comer pan, pues están gordos, están sin energía, tienen el metabolismo lento, pero como están todo el tiempo metiéndole gluten al cuerpo y el cuerpo lo está luchando, pues esa persona empieza a perder la vista. ¿Por qué pierde la vista? ¿Qué tiene que ver la vista con eso? Bueno, ¿qué pasa? Uno de los puntos más delicados del sistema nervioso es que el sistema nervioso está conectado a la vista. Cuando los nervios que llegan hasta los ojos empiezan a tirar impulso, todo ese exceso de impulso le causa daños a la punta del nervio y eso hace que entonces la persona empieza a perder la vista y tiene pérdida de vista, pérdida. Y una persona se puede encontrar yendo al oculista de vez en cuando, a cada rato a que le ajusten su espejuelo y no sabe qué le está pasando y es que está comiendo gluten. Otras personas hemos visto que donde más le ataca es en los pies, empiezan a tener problemas que no sienten los pies. Se llama neuropatía, neuropatía, ¿ok? Neuropatía, que también ustedes han oído la palabra neuropatía diabética. Neuro viene de nervios y patía de enfermedad. Así que una neuropatía es una enfermedad de los nervios. Cuando una persona come gluten, el cuerpo lo va a atacar. Cuando lo ataque va a sobreextender la excitación del sistema nervioso. Ahí empieza a dañar la vista, empieza a dañar los nervios que incluye lo de las piernas y otro que le va a dañar, que no le va a gustar, es que le va a atacar los nervios que tienen que ver con el sistema sexual. O sea que a los hombres los puede dejar impotentes. Así que disfrute su pan, pero por favor revise si realmente no es eso lo que le está causando que tenga problemas de obesidad y demás. Le recomiendo que lea el libro El Poder del Metabolismo, revíselo y si tiene duda hágase la prueba por dos semanas nada más de quitarse completamente el gluten. Si usted se quita dos semanas del gluten, completa dos semanas y de momento se siente espectacular y empieza a adelgazar, ya usted sabe que era el gluten. Y esto se los comento pues porque la verdad siempre triunfa.